... Bueno, pues seguimos con todos ustedes aquí en Todo Incluido. Vamos a hablarles de un curso que se va a realizar... ...comienza el viernes, la teórica, pero también tiene práctica. Lo hace la asociación ACEPU, que vamos a conocerlo un poco... ...y hemos invitado a José Antonio Moreno para que esté con nosotros... ...y nos explique un poco el mundo, en este caso... ...de nuestro animal de compañía, de nuestro perro... ...y que la verdad, yo le estaba comentando antes... ...que es complicado entenderlo, o realmente nosotros adaptarnos a ellos... ...que yo creo que es lo más complicado, porque el perro se comporta como tal. Ahí tenemos, por cierto, una invitada también... ...que está ahí viviendo y observándolo todo... ...¿cómo se llama? Se llama Odisea. Odisea, ¿no? Se llamamos Odis. ¿Y es una Odisea ella? Bueno, ya se va haciendo a los otros, ya tiene cuatro años... ...y ya ha madurado mucho y ya es una perra que la puede llevar a cualquier sitio... ...y está más atenta que un cachorro, que un perro joven. ¿Qué es ACEPU? ACEPU es una asociación, como el nombre indica, la sigla... ...para la formación y estudio del perro de utilidad. Está reconocida, está inscrita en el Ministerio del Interior... ...y nació hace dos años, un grupo de amigos interesados por el mundo del perro... ...en cuestiones del perro de utilidad, aunque también trabajamos con perros de compañía... ...y nuestro objetivo es difundir la cultura canina... ...intentar entenderlos a ellos un poquito más... ...y mejorar la relación con nuestra mascota... ...que al fin y al cabo es lo que nos va a hacer más felices y más a gusto con ella. ¿Exige un mensaje, o sea, existe un lenguaje para entendernos con ellos? Lógicamente, claro, ellos ven el mundo de una forma particular, como perros que son... ...y nosotros lo que tratamos es de... ...bueno, el humano lo que hace es antropomorfizar, es decir, darle forma humana... ...a todo lo que tiene, desde la planta, se le habla al animal... ...y precisamente lo que nosotros tratamos es de intentar observar su lenguaje... ...intentar comprenderlo y mejorar la comunicación con él... ...puesto que él nunca va a llegar a entender nuestro mundo, nuestro entorno... ...como lo entiende una persona. Es más fácil acercarnos nosotros a su mundo y entenderlo. ¿Qué es lo primero que realmente, porque ahora han pasado las fiestas y esto... ...y se habrán regalado muchos animales de compañía... ...pero lo primero realmente, ¿qué debemos de saber cuándo vamos a adoptar un cachorro? Bueno, pues eso es una pregunta muy interesante y la verdad porque cometemos muchos fallos... ...a la hora de llevarnos un perro a casa, lo compramos a lo mejor por moda... ...o lo compramos por lo bonito que es, pasamos por un escaparate y decimos... ...ah, pues mira, yo quería... ...y lo que debemos de entender es que cada animal es diferente... ...pero dentro de cada animal, lógicamente la raza o la línea de esa raza... ...nos va a dar mucha información de lo que es ese perro, si es un perro pastor, por ejemplo... ...sabremos que es un perro que va a tener bastante actividad, va a necesitar. Entonces, deberíamos de informarnos muy bien antes de llevarnos un animal a casa... ...las necesidades que va a tener, los costes, dependiendo también de los cuidados que necesite... ...hay perros que tendrán que ir a la peluquería, por ejemplo, ¿no? Pues hay perros que sabemos que necesitan más unos que otros. Y luego, fundamentalmente, depende de la actividad o del estilo de vida que tengamos. Si somos personas que nos gustan los deportes, pues si cogemos un perro activo... ...que necesite un desgaste de esa energía que acumula, razas que son más activas... ...y si somos sedentarios, pues a coger un perro, razas que son más tranquilas... ...o razas que son más sedentarias, ¿no? Que no necesitan tanta actividad. ¿Por qué? Porque luego esos perros... ...un perro cuando es pequeño, yo siempre lo digo, es como un atleta... ...necesitan mucha actividad, un desgaste para que luego no tenga problemas psíquicos... ...incluso físicos. Y si somos una persona sedentaria y metemos en casa... ...un ejemplo que tengo yo ahora de unos clientes, un Beagle o un Dálmata... ...pues si no somos una persona que nos gusta salir a correr, al aire libre... ...pues ese perro lógicamente va a enfermar, nos va a crear problemas. Pero era depresivo, porque existe la depresión también en animales. Al final lleva el estrés, estar sometido constantemente al estrés... ...te lleva a un problema de depresión o de neurosis. Y las señales son los del comportamiento que van a tener. Claro, claro. Cuando decimos a lo mejor nuestro perro se está comiendo los muebles... ...nuestro perro se está... Sí, lamiendo o incluso mordiendo, autolesionándose... ...por un problema seguramente que hay algo que falla... ...y es lo que debemos de investigar o intentar solucionar... ...un adiestrador, un técnico en modificación de conducta, alguien que nos pueda ayudar. ¿Eso está dentro de la asociación? Sí, nosotros también tenemos cursos de formación. Este es un seminario, el próximo día es un seminario, porque son dos días nada más. Dos días, sí. Pero también tenemos cursos a propietarios, incluso ahora acabamos de montar la unidad canina de tarifas... ...de la policía, damos los cursos de perros de búsqueda de sustancias... ...lo hemos preparado a ellos y ahora ellos están iniciando otro curso en Sevilla... ...pero nosotros fuimos los que lo preparamos y hacemos cursos de ese tipo... ...tanto a instituciones como a particulares. ¿Cuándo es un perro feliz? Un perro es feliz cuando su amo sabe darle lo que necesita. Un perro es feliz yo creo que cuando se compenetra, el binomio perro-dueño... ...pues se compenetra y obtiene el beneficio mutuo. Tú ves que tu perro es feliz cuando te llegas a casa, ves que te pide, que te reclama... ...que luego sales al campo y está atento a ti, no es el típico perro que lo suelta y se olvida del amo. Cuando hay vínculo, sobre todo cuando creamos un vínculo fuerte y grande. Es un perro feliz. Es complicado de llegar a ese vínculo, pero bueno, tampoco es tan difícil. El perro no lo podemos tener ahí como un mueble que cuando nos acordamos... ...hoy es sábado, pues sacamos al perro. El perro es algo que necesita todos los días, un poquito, de nuestra atención. Todos los días, ¿no? Que salga y que algunos necesitarán mucho más tiempo, como es el caso de... Algunos necesitan más desgaches, otros necesitan menos. Y en función de eso, por eso es lo importante. Luego yo creo que el problema que tenemos aquí en España del abandono masivo de las perreras... ...están a tope, hasta los topes, es porque compramos por moda o por antojo o por capricho. José Antonio, nos decías que cualquier persona puede ponerse en contacto con vosotros si necesita realmente... ...porque detecta un problema, o vosotros realmente lo detectáis viendo al perro, ¿no? Sí, siempre es bueno testear primero al perro, ver la relación. Mucha gente te llama por teléfono y dice, oye, me pasa esto con mi perro... ...igual que si el que llama al médico por teléfono quiere que le diagnostique. Es imposible, tienes que venir, que lo veamos, veamos la relación que tú mantienes con tu perro... ...el trato que si eres muy estricto o eres muy blando o si... ...y ahí ya puedes determinar o incluso diagnosticar lo que puede ser que le pase al ACNA. O sea, siempre son problemas psíquicos, ¿vale? Hablábamos antes realmente de eso, porque es uno de los problemas que tiene más la gente, ¿no? Mi perro se muerde en mobiliario, mi perro... También un perro... ¿Es normal eso? Hasta cierta edad es normal. Ahora, si yo tengo un perro con cuatro o tres años mordiendo el mobiliario, pues no es normal. Pero un cachorro es como un niño. Yo digo, si llevo al niño alto y sará, tiene que tocar los juguetes. Pues el perro en casa, solo aburrido, pues el mobiliario son sus juguetes. Y con el primer año de vida, yo siempre digo que es el año de los disgustos con el animal, ¿no? Siguiente ahí. Donde el animal, pues por exploración, por investigación y tal, va a ir probando. Igual que haría en la naturaleza. Se pone nerviosa porque también está viendo a la dueña enfrente, ¿no? Que estáis muy bien. Y es normal, ¿no? Sí, es normal. ¿Esta la tuviste tú de pequeñito? Esta la cogimos de cachorra. De 40 días, que a las siete semanas, que cuando se destretan los cachorros, pues a las ocho semanas llegó a casa. ¿Es más complicado adiestrar a uno pequeño que un perro de raza grande? No, no. No, adiestrar. Son todos iguales. Son todos iguales. Ellos tienen todos los mismos conceptos. Un perro pequeño puede ser líder de una manada de perros adultos grandes, de talla grande. Ellos no se miden, no son como nosotros, ¿no? Que tenemos tantos problemas y tantas... El perro se ve, da igual que sea alto, bonito, feo, ellos se miden todos por igual y tienen otros parámetros. Digamos que ellos se miden por otra... Sobre todo a través de la jerarquía y el gregarismo del grupo. Ellos se mueven por otros parámetros diferentes a nosotros. No hay perros tampoco violentos y... Bueno, violentos... Depende también del comportamiento que tenga con el amo. Hay un debate que está actualmente muy... Muy de vocación. Claro, en los medios, ¿no? Porque siempre nos despertamos algunas veces con noticias desagradables. Pero en función de la crianza del animal. Un perro puede tener... Viene con una carga genética, de eso lo hablaremos en el seminario. Pero luego el medio en que se desarrolla el medio ambiente, que nosotros formamos parte de ese medio ambiente, pues depende mucho de... Incluso de potenciar ciertos instintos, que a ti te convenga de potenciarlos, o inhibir otros instintos que tú veas que te pueden dar problemas. Entonces la crianza, pues lógicamente hay mucha mano nuestra, en la que nosotros podemos intervenir. Y es la que debemos de llevar con vigilancia, con atención, con... Sabiendo lo que estamos haciendo, o pidiendo ayuda a un especialista, que nos pueda ayudar a mejorar o a encaminar a ese cachorro para que no tenga problemas. Socializarlo de pequeño... Son muchos aspectos. Cada etapa tiene un programa de trabajo, digamos, que es lo que debemos de trabajar para tener un perro que pueda llevarlo a cualquier sitio, que pueda tocarlo cualquier persona, que lo puedan manejar niños, que no se asuste de los cohetes, por ejemplo, ahora en esta época que hemos tenido... Todo eso se trabaja de cachorro, que son como esponjas, y un perro que no lo socialicemos, lo mantengamos entre cuatro paredes, pues lógicamente no va a tener esa estimulación y no va a ser igual de seguro cuando sea grande que otro que sí. Pero claro, también pendiente de todas esas normas, porque el perro tenemos que llevarlo amarrado. Eso es. La ley dice que aquí en Andalucía, que está regulada por la Junta de Andalucía... Que perros de más de 20 kilos y deben ir atados y con bozal. Que también quita que se reaccionan... Sí, quita que se asocien, pero bueno, muchas veces pagamos justo por pecadores, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Aquí en España el perro todavía no es un animal que goce de unos privilegios como goza en Centro Europa, donde tú puedas llevar el perro incluso a un restaurante, en una cafetería. En un autobús. Pero yo creo que falta no solamente de... Nos falta, aparte de cultura canina, nos falta todavía un poquito de educación, ¿no? Entre comillas, podríamos decirlo, ¿no? Si abriéramos las puertas y decir, venga, pues el perro puede ocupar cualquier espacio que ocupamos, yo creo que tendríamos muchos problemas. Tendríamos que elegirla a lo mejor un poquito más duro en ese sentido, no sé. Por ahí irían los tiros. Yo creo que España es un país como es de cara al turismo y que no dejemos de, por ejemplo, muchos extranjeros que les gusta venir aquí con sus perros a hoteles y luego se encuentra que la mayoría de los hoteles no le permiten... Un país que debe estar preparado para el turismo debe... Eso se debería de abrir o de permitir, ¿por qué? O incluso los medios de autobuses, aviones... Vamos ganando pasito a pasito. Ya, lógicamente, no estamos como hace 20 años. El perro hoy día, nada más que tiene que ver de medios de comunicación, revistas especializadas, en el Carrefour hay un pasillo completo de juguetes, de alimentos, programas especializados, libros... Te vas a una librería y hay cientos de publicaciones. O sea, el perro hoy día está en auge y, digamos, ha llegado a una utopía prácticamente. Es que el que no sepa, ¿verdad?, lo que nos aportan también... Hombre, el que tiene un perro sabe lo que es su perro. Se pierde mucho, ¿verdad? Y es que muchas veces es como un... Incluso más que algunos de una familia, ¿no? Que no es ninguna tontería lo que yo estoy diciendo. Y el perro, pues, lo que te da es todo cariño, amor, pasión y lo que te entrega un perro muchas veces no te lo suple nada. Para rectificar conductas, entonces, ¿mucho mejor que llevemos el perro de cachorro? Sí. ¿O después es un poco más complicado trabajarlo? Es complicado porque muchas veces lo que necesita un cachorro va en contradicción con lo que te dice a lo mejor el veterinario. Que te dice, no saques al cachorro a la calle. Claro, él generaliza. En esa fase del cachorro es cuando el perro tiene que recibir estimulación, relacionarse con otros perros que no le van a hacer nada, que están sanos, que sabemos que están vacunados y llevarnos a zonas, por ejemplo, limpias. Yo sé que el veterinario generaliza y dice, no saques al cachorro. Por el tema de infecciones, no está vacunado. Pero debería de decir, pues mira, no lo saques a zonas de peligro o zonas donde tú sepas que hay macotas que no hay gatos cerca o los contenedores que ocurren. Muchas veces los gatos callejeros transmiten ciertas enfermedades. Pues lo llevo, pero lo llevo. Si lo puedo llevar en brazos, que se estimule, lo llevo en el coche. ¿Para qué? Porque el perro en esa fase es como una ventana. Lo que recibe y percibe, llega un momento que se cierra esa ventana y luego a lo que no ha sido sometido o expuesto, pues le cuesta más trabajo entenderlo o incluso asimilarlo. ¿Cómo llegas tú al mundo de esto? Pues yo siempre de pequeño me ha gustado, he tenido mucha atracción por los perros. Recuerdo que cuando era pequeño no había libros apenas, ni internet ni nada de eso, y siempre estaba rodeado de perros. Luego, profesionalmente también he trabajado con perros, he estado en unidades policiales y luego soy formador de formadores e instructor canino, y mi mundo hoy se centra en el perro, prácticamente. Nunca acaba uno de aprender, siempre está aprendiendo, en continua formación, formación continua. Y bueno, ahora mismo el perro y mi familia son en mi mundo. Siempre estoy rodeado y lleno de pelos. Y de amor también, porque tanto te lo dan. Los miembros como... porque ellos lo tenemos que tener ya como un miembro más. Esa es. De la familia, ¿no? Sí, 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 sí. José Antonio, un consejo para alguien que tiene un perro ahora, que lo ha cogido en esta fecha, de cachorrito, y un consejo para el que tiene el perro de hace mucho tiempo. Bueno, pues al que acaba de coger el cachorro, le diría que se ponga primero en manos de un veterinario, ¿no? Que le hagan un chequeo completo, que vea que el perro está completamente sano. Y a partir de ahí, pues informarse de cómo puede ayudar a ese cachorro a pasar la fase de socialización. Puede venir al curso, al seminario, que va a coger muchos datos y vamos a ayudarle. Y va a entender muchas cosas que posiblemente él no piense que un perro... Vamos a hablar de aspectos de historia, de biología, fisiología del perro, cómo tomarle la temperatura a un perro, por ejemplo, o algo tan sencillo que parece, no sabemos si el perro tiene fiebre o no. Ponerse en manos del veterinario y luego en manos de alguien que le ayude, que entienda y que sepa para que ese cachorro sea un perro equilibrado de adulto. Y la persona que tiene un perro adulto, pues depende de si tiene algún problemilla o tiene algún tipo de cosa que le moleste de su perro, que es asustón, incluso que puede ser agresivo, inseguro, cualquier tipo de esto, pues lo mismo, que se ponga en manos de un profesional. Que venga el curso. Sí, que venga el curso. Que venga el curso este viernes, que lo vamos a tener en la tarde, ¿no? Y empieza a las 8, ¿no? No sé si a las 7 de la tarde, porque son tres horas de teoría, aunque parezca largo, pero es bastante entretenida, porque vamos a ver vídeos, que nos van a gustar mucho los vídeos, y vamos a ver también láminas y la explicación que yo le voy a ir dando. Vamos a pasar por cinco bloques, desde la historia y evolución del perro hasta los sistemas actuales de adiestramiento, programas de refuerzo. Sí, conocer un poco su morfología y conocer un poco también su psicología. La etología del perro, vamos a ver aspectos de etología, fisiología, historia y adiestramiento actual. Y la práctica será el sábado. Será el sábado, vienen 10 perrillos, que son los que, porque más no podríamos, porque se monta allí un fregado, 10 perros que nos conocemos, y cada uno los lleva de su casa, pues es complicado. Entonces vienen 10 y trataremos de hablar con cada amo, que nos dé una orientación de su perro, si tiene algún problema, y cómo tratarlo, pondremos en práctica la teoría del día anterior. En eso consiste. Ajá, qué interesante. Y bueno, decir que la asociación está abierta para todo el mundo, ¿no? Eso es. Ya tendremos también información de mi tarjeta, daré allí cualquier... En contacto para... Estamos aquí a disposición. Este es el primero que hemos hecho, esperemos que hagamos algunos más, siempre estamos abiertos. Nos hace falta, porque además el mundo del perro, como decíamos, es tan desconocido, pero que es bueno, ¿no? Que también se vayan abriendo puertas, ¿no? Nuestro compañero lleva con nosotros miles de años y ya va siendo hora de que desvelemos muchas de las incógnitas que hay y de las leyendas urbanas que tiene el perro también, de que ven blanco y negro, cositas que nos ayuden a entenderlo y a mejorar la relación. Eso es lo que está. ¿Es mejor un perro o una perra? A cuestión de gusto, tienen las dos, son diferentes, ¿no? Las hembras, date cuenta, las hembras... Son más dóciles, quizás. Sí, suelen ser más dóciles, más tranquilas, tienen dos celos al año y ellas en esa época es cuando están un poquito más inquietas o pueden resultar un poquito más desobedientes, ¿no? El macho está en otra esfera, siempre sale a la calle, digamos, a competir, a marcar, como macho que es, ¿no? Su instinto de supervivencia le obliga a reproducirse, digamos, y ellos siempre están a la expectativa. Y entonces siempre son más complicados de manejar, pero cada caso, alguno me dirá que al contrario, ¿no? Mi perra es más nerviosa que el mío, que el macho es más tranquilo. Dependiendo de la edad, la raza, cada perro es diferente. Bueno, pues yo les voy a decir que están todavía a tiempo de poderse inscribir, no sé cómo irán las inscripciones, pero hay gente muy interesada para el curso. Sí, bueno, hay gente interesada. Yo supongo que hablas de perro al que le guste y, bueno, no necesariamente que tenga un perro. Sí, sí, exactamente. Si quieres pasar un rato bueno y conocer algo, pues algo más del perro, pues ahí estamos. Esa es nuestra intención. Conocerlo, ¿no? Conocerlo. Y, bueno, decirle que tan solo tienen que rellenar una instancia en el Ayuntamiento de San Roque, pedirla para la inscripción, rellenarlo con sus datos, dar registro de entrada y, nada, pues este viernes vamos a tener ese primer contacto, además, con esta asociación, que espero que no sea la última. Esperamos que no. Ya hemos hecho, aquí en el Campo Gibraltar, es donde tenemos prácticamente la mayoría de seminarios y nos gustaría que cuanto más personas vinieran, pues mejor. Nosotros es lo que pretendemos, que conozcamos a nuestro animal y difundir la cultura canina. ¿Un número de teléfono? El teléfono, 956-67-7119 y luego el móvil que siempre me pueden localizar es 617-586-133. Sí, porque en cualquier momento tú puedes trabajar a nivel particular con la gente, que siempre necesitamos ayuda para nuestro animal de compañía. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.